Guasumero, sí, aquí está el Guasumero, Raúl Monegro, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, acá en la zona norte. ¿Zona norte o solo la provincia? ¿La función es tuya? No, nacional. Nacional, ok. Muy bien, con él vamos a tratar el alza de los precios de productos de primera necesidad. Vamos a hablar sobre ese tema con Raúl Monegro. ¿Y del Movimiento Popular? Sí, sí, claro. Porque ha estado en estos tiempos muy latentes y me gustaría, amado, que entremos directamente a una pregunta que tengo. Vamos a hablar del alza de los precios y luego manejamos. Adelante, Raúl, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Carolina. Buenos días, Raúl. Francis, Yeye y el profe, soy amado. Muchas gracias. Buenos días, Raúl. Yo preferiría, me permites, ok. Preferiría, me gustaría hablar de otros temas con Raúl, básicamente más locales, esa del pueblo de San Francisco. Ah, pero que quedamos, que primero vamos a hablar de los temas. Yo no quiero preguntar de eso. Está bien. Sí. Yo quiero, porque yo creo que aprovechamos más, Raúl, con el tema de los movimientos, el colectivo. Sí, eso es lo que yo quiero. La basura en San Francisco de Macorís. Raúl. La incautación arbitraria de lo AME, a la motocicleta de los ciudadanos. Ajá, ¿en qué renglones se da o en qué aspecto? Ah, bueno, la incautación, bien. Pero viniendo a lo que pasó aquí hace ya un mes y tanto, y esperemos no se vuelva a repetir, por lo menos por ahora, los llamados a las manifestaciones, a la huelga, que en principio lo tenía el colectivo, luego ustedes, ustedes desisten de este llamado, porque lo entendían, no prudente. Francis hablaba acá del tema, yo decía que, ¿por qué hicieron el llamado si ya entonces luego desistieron, partiendo de que, desde un principio se supone que no sería prudente, ¿verdad?, las dos manifestaciones. ¿Qué opinan ustedes sobre esto, de lo que vivimos? Un llamado a 48 horas, luego 24, toda esta situación que se vio en San Francisco de Macorís, y ya luego cae el llamado en la tarde. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Bueno, podemos decir que en el pueblo hay un descontento generalizado. El pueblo esperaba un cambio diferente al que estamos viviendo. El abandono, el alza constante de los artículos de primera necesidad, producen todas esas situaciones de llamados, de movilizaciones, de protestas, y van acumulando diversos sectores en el diario vivir. Nosotros entendemos que la culpa de cualquier llamado, de cualquier, o donde se origina, es en la mala política del gobierno. En ese sentido, la pregunta fue muy amplia para aclararte la situación de las actividades que nosotros teníamos. Ustedes saben que hicimos un llamado a marcha y un llamado a una huelga. En medio de esa situación, se origina o se dispara la estadística con el COVID. Situación esta que produce mucho pánico en la ciudadanía, en el pueblo, y nosotros nos debemos al pueblo, debemos cuidar al pueblo. En ese sentido fue que desistimos del llamado a huelga para el día 29 y lo explicamos a la ciudadanía y entendemos que habrá tiempo suficiente, pero por el momento hay que tratar de que la gente asuma conciencia de que se proteja, se cuide y que podamos vencer esta tercera ola que se ha producido en la República Dominicana y por qué no en el mundo, con esa enfermedad mortífera que ha estado azotando al mundo entero y República Dominicana no es ajeno a esa situación. Raúl, bueno, ya que Carolina planteó la situación con el movimiento popular en San Francisco de Macorís, yo me atreví a asegurar, de que quienes componen el colectivo no son representantes nuestros de la ciudad, sino son representantes de una comunidad a la que ellos pertenecen. Que buscaban la manera de conseguir hegemonía en el movimiento popular frente al FAL, porque sí es un movimiento reconocido nacional y que ha tenido hasta la fecha la principalía de los movimientos populares. ¿Cómo es posible que se esté generando de distintos sectores las mismas propuestas, las mismas necesidades y la misma alternativa de lucha? Ahí, ¿no han estado nunca de acuerdo ustedes o ustedes no reconocen aquel grupo o aquel grupo no los reconoce a ustedes? Una de las dos. Mira, nosotros no somos quienes le damos reconocimiento a ninguna institución, a ningún grupo, de cualquier ámbito en la sociedad. Si no es el pueblo el que debe darle reconocimiento, razones de sobra en el país para la lucha. Nosotros no nos oponemos a que los sectores luchen, a que los sectores protestan, porque, vuelvo y repito, va a la redundancia la culpa o lo que produce eso es la falta de cumplimiento a las promesas que hacen los gobiernos cada vez que están en campaña y después que llegan al poder se olvidan. En ese sentido, eso produce esas situaciones. Y creemos que el escenario de lucha, que al pueblo hay que acompañarlo y que el pueblo debe protestar. Y nosotros no tenemos que darle reconocimiento ni nada a las autoridades. Deben cumplir para que eso no se produzca. No, lo que me refiero es que no hay una hegemonía en la propuesta de reclamos y bastante problema. Mira, los precios son una, que es lo que vamos a hablar más adelante. La falta de seguridad, la corrupción es otro tema nacional, pero aquí nunca el movimiento popular se ha quejado por la proliferación de puntos de droga y la violencia que se da. Y esos son de los temas que a veces uno dice, pero ven acá, aquí hay cosas que no se entienden, que tenemos problemas y flagelos que deben ser reclamados. Mira, las telefónicas van a ser un tema, un foco de atención por lo que consume el barrio. Se lo están acabando. Ahorita llamaba un amigo, es evidente, que cuando tú compras una libra de azúcar, la pones en la casa, vuelve al otro día y la encuentras, si no la ha consumido. Pero vuelve... Pero hay que evaluar en ese sentido, porque robarse los minutos, pues robarse los minutos no lo hace. No, es que cuando tú tomas, no te da ni siquiera para hacer una llamada. Ah, que son caros, ahí sí. Es decir, porque nadie tiene control. Incluso ahora, ellas tienen la posibilidad de cancelar tu contrato sin avisarte, de que después que tú consumes... ¿Cuál es la pregunta? Los dos mil, dos mil. No. Aclararon. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que hay tantas cosas por las cuales hay que luchar y reclamar que se han enfocado en unas cuantas que son las mismas y los sectores debieran estar unidos para producir un solo interlocutor. Bien. Mira, en primer lugar, la unidad debe darse con el pueblo. El pueblo es el comandante, el pueblo es el agraviado y el pueblo es quien debe de asumir y empoderarse de todas esas situaciones que tú planteas y otras que nos afectan a nivel nacional. Nosotros entendemos que ciertamente a esas transnacionales telefónicas hay que hacerle frente porque son, diríamos nosotros, abusadoras a la hora del cobro, a la hora de darle un servicio pésimo y de tener algunos reglamentos que le benefician a ellos y nada al consumidor. Pero también nosotros sabemos y lo hemos, es parte del movimiento social y popular de este pueblo todas esas demandas que tú dices de los artículos de primera necesidad, de la corrupción, de la lucha en contra de la violencia y eso de la violencia es un problema de Estado, de política de Estado. Y ustedes saben que con la situación precaria y la pobreza que vive este país, eso por el momento no se va a resolver. Debe haber política clara, política de mejores condiciones de vida, de creación de empleo, de buscarle a los ciudadanos que tengan ciertos servicios garantizados y ciertos elementos básicos para el ser humano. Por el momento, con este Estado, diríamos otro corrupto, que el dinero que pudiera ser invertido en salud, educación, en empleo, se van en los bolsillos de los que no gobiernan. O sea, cuando hablo de este sistema corrupto, hablo de los gobiernos que no han estado gobernando y los que actualmente están, porque hay muchos escándalos de corrupción. En el sentido de que nosotros siempre hemos asumido y hemos sido abanderados de cada una de esas demandas, nacionales, pero también sin olvidarnos de lo local, que cada uno de esos funcionarios ha estado ofreciendo y ha estado engañando a este pueblo, diciendo que se van a empezar, que se van a comenzar, y eso nunca llega en este pueblo. Raúl, con relación a las obras aquí en San Francisco y Macorís, sabemos que es una quimera el hecho de que el presidente ya hizo que se van a invertir aquí 10 mil millones de pesos, eso es muy difícil. Sin embargo, no entienden ustedes la posibilidad de priorizar las obras aquí en San Francisco. Por ejemplo, hemos estado planteando que una de las obras principales ahora mismo es el camino, la entrada al vertedero de San Francisco para poder regularizar la recogida de basura y lo que tiene que ver con el hospital regional San Vicente de Paul. ¿No entienden ustedes que es lo mejor priorizar las obras? Mira, en primer lugar, esa del vertedero, eso es una obra municipal y tienen que acondicionar, y es el ayuntamiento que nada hace en este pueblo, solamente producir basura, o sea, ver producir basura y dejarla en todas las esquinas, en todas las avenidas. Pero nosotros entendemos que ese hospital debe ser una prioridad, pero el gobierno o los gobiernos han abandonado eso, lo han presupuestado en todos los presupuestos, diríamos nosotros, desde que inició, y eso no avanza. Yo creo que se van a ir los cuatro años de este gobierno y el hospital quedará así. Ahora, nosotros tenemos prioridades, y hay prioridades que la gente no ha entendido y hay que hacer que hagan conciencia. Por ejemplo, aquí hay una demanda que puede producir una situación que si no se inicia la construcción es el sistema cloacal. Ese sistema que tenemos de agua o de aguas residuales, eso no funciona en San Francisco de Macorí. Eso vivió su vida útil hace muchos, muchos años, unos 25, 30 años. Y recuérdense que ese sistema fue construido para una población que, diríamos nosotros, un 30% cuando se construyó de lo que, de los habitantes o el espacio que ocupa ahora San Francisco de Macorí. Y eso puede traer como consecuencia una catáctrofe de salud en un futuro si no se inicia. Sabemos que es una obra muy costosa, pero se puede iniciar por etapas y se puede, si hay voluntad, si hay decisión, con esos 10 mil millones que el presidente dijo que iba a invertir en San Francisco de Macorí, yo creo que se hace esa y otra obra. Pero nosotros entendemos que la Plaza de la Cultura, que es un símbolo de lucha en este pueblo y de justificación para la protesta, la han prometido todos. Pero la carretera San Francisco de Macorí, ustedes saben lo que eso puede producir en términos económicos y en términos turísticos a este municipio si se construyera o si hubiera la voluntad de construirla. El puente de Ugamba, que hasta Danilo vino y todo el que llega lo ofrece y que están presupuestándolo y que lo van a licitar y nunca llega ni esa licitación, ni ese presupuesto, ni la construcción del puente de Ugamba. Pero también nosotros entendemos que el asfaltado que se está tirando, no se puede tirar sobre asfalto, hay que construir calles en los sectores populares para que después sean asfaltadas, calles que no están construidas. O sea, se está tirando el asfalto así, no se está preparando las calles. Se está tirando asfalto en lugares donde ya hay asfalto y hay algunos baches y ellos lo están tirando, asfaltando porque el problema... En la misma práctica del gobierno pasado. Claro, el problema es que nosotros no hablamos de asfaltado solamente, construcción de calles, aceras sin contener y asfaltado. Pero se invierte mucho dinero para asfaltar donde hay asfalto. Y esa situación hay que cambiarla porque este pueblo no está en condiciones de votar y de que el dinero se gaste innecesariamente. Mira, ahí es que voy y vuelvo y te hago la pregunta. Porque tú me contestaste medio diplomático, o sea, estaba medio diplomático con el tema del movimiento popular y la hegemonía de ese control. ¿Tú lo que quieres echarlo a pelear con él? No, no, no. Lo que pasa es que el movimiento y la característica que tiene el falpo de lucha, de lucha, la han abandonado, se ve pasivo y a la vez no han permitido que este colectivo, que dicen ser los que verdaderamente tienen la hegemonía porque pusieron de rodilla a la autoridad de aquí, que fue un error. Y sí, porque le dijeron a esta barriga verde teniéndolo al lado. No es responsable, que no cumplieron la palabra. Y yo creo que fue más prudente la posición del falpo, retirarse de la discusión y abandonar, justificado por lo que él dijo de la pandemia. Está bien, pero que no hay hegemonía en los proyectos de lucha. Agregar a ese comentario, para dejar a Raúl que se exprese, en un momento tú nos dijiste, yo creo que fue vía llamada, que no conocías a los muchachos del colectivo. Los recuerdo bien, que no conozco quiénes son ellos. Y en ese sentido de la pasividad que de alguna forma ustedes han asumido en los últimos tiempos, recordando momentos, otros momentos de lucha, y que a veces la gente percibe, no, que el falpo se vendió, que el falpo... De hecho, hay gente que percibe y entiendo eso. Quiero que él lo desmienta y aclare el porqué. De hecho, aquí hay mensajes que son un poquito muy despectivos. Entonces, en ese sentido, ¿qué él opina? Me parece que él entendió. ¿Qué opina sobre eso y lo que Francis decía? En primer lugar, nosotros no hemos estado pasivos, ni hemos estado en un cambio de metodología ni de lucha. Voy a decirles, repito, nosotros hemos hecho un sinnúmero de actividades. Incluso en este mismo año hemos hecho piquete, hemos hecho actividades de protesta. Lo que ha sucedido es que, vuelvo y le digo, no hemos visto las condiciones, como le expliqué ahorita en la huelga, que teníamos convocado para lanzar el movimiento por la misma situación de salud. Ahora bien, Francis, nosotros, la hegemonía, vuelvo y te repito, la tiene el pueblo. La hegemonía no la tengo yo, no la tiene nadie, sino el pueblo. El pueblo es soberano y el pueblo es que le da seguimiento y observa. Y a veces nosotros pensamos que el pueblo es ingenuo. Pero el problema de un movimiento belgario, el problema de cualquier situación de protesta que tú convoques, es la acogida en términos de opinión que el pueblo le dé o que el pueblo vea y los resultados que pueda arrojar. Yo creo que nosotros no ni pretendemos tener la hegemonía de todo en San Francisco de Macorís. Nosotros pretendemos acompañar a este pueblo y en sus situaciones difíciles, siempre estar al lado y luchar junto al pueblo. Carolina, eso de que nos vendemos, que nos compran, eso a nosotros nos tiene sin cuidado, porque siempre se ha tratado de desacreditar o de meritar a los movimientos sociales y por ende a su dirigente. Se hizo que eso es un grupo revoltoso y que ustedes han provocado que Macorís no se desarrolle por la goma y la protesta y la tiradera de piedra. La goma es un día, la protesta es un día, pero el robo constante de los políticos, de los que han gobernado, es permanente. Y eso es lo que hay que ver. Prohíbe el desarrollo cuando se lleva el dinero del pueblo. Cuando le roban al pueblo, no lo invierten en salud, en educación, en empleo, en techo para los que no tienen. Entonces, no el desarrollo de Macorís, el desarrollo del país se ha detenido por la corrupción, el robo y la complicidad con la delincuencia, con el narcotráfico, con todos los males que nos afectan y nos roban hasta la esperanza. La lucha solamente es producto de esa situación de abandono y de pobreza que vive la República Dominicana. Bien, señores, ahí estuvo con nosotros, escucharon ustedes sus respuestas a Raúl Monigro, dirigente del Falco, acá en San Francisco de Macorís, dirigente nacional del Falco. Hay algunos mensajes acá, no sé si... Bueno, ya se nos acaba el tiempo de la entrevista. Gracias, Raúl, por estar con nosotros como siempre. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pausa, regresamos en breve. No se vayan. ¡Gracias!